Y como ya es conocido para ustedes pues durante las tardes hemos estado hablando acerca de Apocalipsis El primer tema estuvimos hablando acerca del mensaje que en sí envuelve este libro De igual manera en el tema número 2 estuvimos hablando sobre el capítulo 1 La revelación de Jesús, como Él se presenta como lo que es Un nuestro Dios, el Alfa y Omega, aquel que tiene la espada de dos filos Sale de su boca, aquel que vive para siempre jamás El que anda entre los candelebros, el que tiene de igual manera en su mano las siete estrellas Eso hemos visto, ya podemos decir que tenemos un doctorado en el capítulo número 1 Y pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo número 2 El mensaje a las siete iglesias y vamos a empezar con la de Éfeso Pero antes de empezar vamos a repasar algunas cuestiones que estuvimos hablando a ver cómo estamos ¿Quién dio a conocer el libro de Apocalipsis? Si me dicen que Juan, no, no, estrellas 1 Vamos a ver el versículo número 1 del capítulo número 1 Vamos a verlo Dice la revelación de quién? De Jesucristo Entonces ¿Quién dio a conocer el libro de Apocalipsis? Si me dicen que Jesucristo, estrellas 2 No fue Jesucristo, vamos a seguir leyendo, lean bien su Biblia Dice ahí la revelación de Jesucristo ¿Qué qué? Que Dios le dio Entonces ¿Quién dio a conocer el libro de Apocalipsis? Dios, nuestro Señor mismo dio a conocer el libro de Apocalipsis Y es un mensaje para todos, para estos tiempos Es el último mensaje que nos da el Señor Vamos entonces a lo que sería ahora sí el capítulo número 2 Pero para comenzar quiero poner algunos conceptos antes Número 1, si su Biblia tiene subtítulos Encontrará que en el capítulo número 2 está escrito ahí El mensaje a las 7 iglesias Y vamos a comenzar con la de Éfeso Número 2, si usted tiene su Biblia Con las partes que dijo Jesús en rojo Notará que todo el capítulo número 2 está en rojo Eso quiere decir que es una carta de Jesús Directamente de Jesús para nosotros Y tenemos en la Biblia cartas de Pablo Pastorales, universales Pero esta es escrita directamente del Señor Jesucristo Para su iglesia Entonces vamos a comenzar Las cartas que el Señor Jesús escribió Tiene una serie de estructura Usted cuando manda una carta pone remitente Pone este para quien va a ser El texto y al final su firma De igual manera las cartas de Jesús tienen una estructura Siempre cuando Jesús va a empezar una carta Se presenta a Él Y no se presenta como cualquier persona Se presenta como aquel Que es digno de suprema alabanza Es alguien que se preocupa por nosotros Y es alguien que merece toda la adoración Se presenta como el más grande de todos Después de presentarse Él reconoce a la iglesia por algo Después de que reconoce a la iglesia Le dice sabes que yo conozco tus obras Yo sé que haces esto Después de eso Dios Admira a la iglesia por algo Le dice sabes que wow Tú tus buenas obras No, imposible ir mejor Después de eso viene una parte Que a no todos nos gusta Y es que tiene un reclamo Para esas iglesias Sabes que vas bien Pero te falta esto Pero lo que aquí me gusta Es de que Dios no es un Dios Que te regaña y te dice Sabes que pues a ver como le haces No, te reprende Pero siempre va acompañado de un consejo Sabes que te falta esto Mira presta atención en esto Después del consejo Viene una advertencia Mira sigue el consejo Si no lo sigues No es por asustarte Pero pueden rodar cabezas Después de su advertencia Siempre la carta La termina con una promesa Y algo que aquí me gusta Es que la promesa Siempre va ligada A los problemas Que está pasando Esa iglesia en específico Es decir si la iglesia Se está haciendo perseguida Él le dice Ten valor por ejemplo Y de igual manera Cada vez que se presenta Nuestro Señor Siempre va a presentarse Como lo que necesita La iglesia Algo rescatable Es de que para entender El capítulo número 2 Ya tuvimos que leer El capítulo número 1 Para saber Quien está escribiendo Esta carta Teniendo ya Entonces todo eso En la mesa Vamos a empezar Versículo número 1 De Apocalipsis 2 Vamos a Voy a invitar A que todos lo busquen Porque va a ser 100% Este en este capítulo Nos vamos a centrar No va a ser Un tema en sí Vamos Lo que vamos a hacer Hoy va a ser Recorrer Y pasear Por el capítulo 2 Así que Dile a tu novia A tu pareja Mira Vámonos de paseo A Apocalipsis 2 Entonces vamos Al versículo número 1 Y dice Escribe al ángel De la iglesia En Éfeso El que tiene Las siete estrellas En su diestra El que anda En medio De los siete Candeleros de oro Dice esto Así se presenta El Señor Jesús Y nos dice En el versículo Número 1 Escribe Al ángel Yo no me puedo Imaginar A Dios Decirle Sabes que Escríbele Esta carta A un ángel Porque Pues yo se la daría Y se me caería Porque yo no puedo Ver al ángel Entonces Que es lo que Quiere decir aquí Lo que quiere decir aquí Es que el ángel De cada iglesia Es por así decirlo En estos tiempos El primer anciano De la iglesia El dirigente El que está a cargo Y los candeleros Como más adelante Vamos a confirmarlo Son las siete iglesias Un candelero Una iglesia Un ángel Un encargado De iglesia Entonces ahí dice El que tiene Las siete estrellas En su diestra Y el que anda En medio De los siete candeleros De oro Dice esto Porque en su diestra Esto es algo Que a mí me llena De esperanza Porque aquí me recuerda De que la iglesia No está siendo dirigida Por hombres No está siendo dirigida Especialmente por un presidente Por un secretario La iglesia La dirige nuestro Señor Por eso la tiene En su diestra Él es el que nos dice Avancen Y el pueblo avanza Algo que también Me llama mucho la atención Es que Jesús Está en medio De los candeleros Eso quiere decir De que aquí en la iglesia El que siempre se presente Es nuestro Señor Jesucristo Entonces podemos Estar nosotros De acuerdo De que la iglesia El máximo dirigente Es nuestro Señor Jesucristo Y vamos hacia Un lugar seguro En el versículo Número dos Empezamos A ver Cómo es que Jesús Reconoce a la iglesia El versículo dos dice Yo conozco Tus obras Ahí está Ahí Este Jesús Reconoce Dice yo conozco Tus obras Y quiero recordarte algo Hay veces Donde servimos En la iglesia Tanto tiempo Y decimos No pues para que hago más Si de todas maneras 25 años de diácono 25 años de anciano No me invitan Para otra cosa Ni siquiera Me dan gracias Quiero recordarte algo El Señor Conoce tus obras Y Él siempre dice Que ninguna obra aquí Quedará sin recompensa Ahí en el cielo En Mateo Él nos dice Ningún vaso de agua Que se le dio a alguien Por amor a mí Quedará sin recompensa En el cielo Él nos dice Yo conozco tus obras Sigue haciendo Lo que estás haciendo Dice yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo Ahí está lo que le estaba mencionando Y paciencia Y que no puedes soportar A los malos Y has probado A los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado Mentirosos A continuación Viene la admiración De Jesús En el versículo Número 3 Dice Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado Arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Eso es lo que admira Jesús No desmayas Te dan con todo Pero tú sigues adelante Tú eres Muy perseverante Pero a continuación Aparece el reclamo De Jesús Que es el más conocido De todas las iglesias Yo imagino Dice el 4 Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor ¿Qué es el primer amor? He escuchado A muchos predicadores Aquí adelante Que dicen Que el primer amor Que el primer amor Y el primer amor Bueno ¿Qué es el primer amor? El primer amor Es la actitud Que tú tomas Primordial O principal Cuando tú conoces A Jesús Yo no conozco A un recién bautizado Que dice Otra vez a la iglesia Vámonos de nuevo No voy a servir Otra vez Tengo que abrir la iglesia Soy diácono No Así no empezamos A ver Todos a la camioneta Vámonos a la iglesia A ver Hermano ¿En qué le ayudo? Falta esto Falta acá Me quiero meter en diácono Si soy mujer Me quiero meter en diáconiza Entonces Todos andan activos Ese es el primer amor La actitud Con la cual Entras después De haber conocido al Señor Y aquí yo no entiendo mucho Porque me está diciendo De que conoces sus obras Hace buenas obras Pero Pues dejaste tu primer amor Eso que quiere decir Que ya no haces las cosas Con el amor Que antes las hacías O con ese Con ese fervor Que antes tenías Pero Viene el consejo Capítulo Versículo 5 Recuerda Ahí está el consejo Recuerda Por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Ese es el consejo Arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Ahí está La advertencia Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieses Arrepentido Ahí está la advertencia Y ahora Si pasamos al versículo Número 7 Está la promesa Ahora La promesa Como ya les dije Siempre va ligada A lo que está pasando La iglesia En ese momento La promesa ¿Cuál es? Dice el 7 El que tenga oído Oiga A ver, a ver, a ver ¿Qué no es para la iglesia? ¿Qué no estamos hablando De un plural? ¿Por qué aquí Me está pasando a singular? El que tenga oído Dice No los que tengan oídos El que tenga oído Ah ok Es que la iglesia No es un edificio Y no es meramente Una reunión Aunque el griego Si hace referencia A que es La reunión Ni las personas Pero en sí Lo que quiere decir aquí Es que la iglesia La conformas tú Y la conformo yo Por eso es que La está haciendo en singular Y yo no comprendo Como algunas personas Dicen Uy ojalá esa persona Está escuchando esto Porque ella necesita Escuchar esto No aquel Justo aquel Como no está Este sermón Le hubiera llegado Deja de decir eso El sermón No es para ellos Es para ti Cada vez que abras La Biblia Piensa no Esto como no lo leyó Esta persona No Cada vez que el Señor Abre la palabra Y te enseña algo Es para ti Este mensaje Es para ti Si lo demás No lo escuchan Bueno Dice aquí El que tenga oídos Oiga Ahora ¿Por qué de plural A singular En el éxodo Y en deuteronomia Encontramos de que Moisés sigue esta línea En las parábolas Encontramos de que Jesús sigue esta línea ¿Por qué? Porque cuando hablaba En plural Decía Pueblo mío Hijos míos Había personas Que de repente Como que se escondían Y decían No, ya no No, ya no Por eso es que Cambia a singular Aquí Es un plural Que pasa a singular Y la promesa es Al que venciere Le daré a comer Del árbol de la vida El cual está en medio Del paraíso De Dios Esa es la promesa Al que venciere ¿Por qué al que venciere? Éfeso Estaba situado En un lugar Donde La iglesia Constantemente Sufría Muchísima presión En ese lugar Estaba una de las maravillas Del mundo ¿Saben qué? ¿Cuál era la maravilla? Era un templo Dedicado a la vida Diosa de la fertilidad Era una diosa Que tenía senos Por donde sea Porque era dedicada A la fertilidad Entonces Constantemente Llegaban Y había mucho paganismo Había ideas erróneas Entonces sentía La iglesia Mucha presión Avanzaba Pero sentía Mucha carga Sobre ella Entonces Jesús Le dice Al que venciere Al que aguante Hasta el final Al que guarde Lo que tiene Le daré de comer Del árbol de la vida Entonces a mí Esto me recuerda a algo Jesús se presenta A conforme Mi necesidad Y la promesa Que yo tengo Es conforme También a la necesidad Que yo tengo Así es como termina La primera carta A Éfeso Vamos ahora A pasar A nuestra segunda carta Entendieron el concepto Primero Jesús Se presenta Ahora Algo que me llama Mucho la atención También es que Jesús se presenta Como el que tiene Las siete estrellas En su diestra Y el que anda En medio de los siete Candeleros Porque dijo esto Para recordarle A la iglesia Que el que está Al control de todo Es Jesús Y no se ha olvidado De ellos Entonces Ahora si Vamos al versículo Número 8 Versículo número 8 Esa Vamos a pasar ahora A la iglesia De Esmirna Esmirna Quiere decir Mirra Este Si nosotros Analizamos eso Notamos ahora Cómo se presenta Jesús Versículo 8 Y escribe Al ángel De la iglesia En Esmirna El primero Y el postrero El que estuvo Muerto y vivió Dice esto Así se presenta Jesús Estas características Nosotros Las encontramos En el capítulo Número 1 De igual manera Entonces la iglesia Ya sabe Quién está escribiendo Vamos al 9 En el 9 Les recuerdo Después de la presentación De Jesús Que sigue El reconocimiento Vamos a ver El 9 dice Yo conozco tus obras Siempre el Señor Jesús Se va a presentar así Yo conozco tus obras Y tu tribulación Y tu pobreza Y a continuación Viene la adulación O algo que admira Dios de la iglesia Pero tú eres rico A ver, a ver, a ver A ver Me está diciendo pobre Pero me está diciendo Que soy rico Entonces a ver No, no entiendo Ah, es que rico No en dinero Sino en espíritu Y en verdad Acabamos de tener La semana de oración Y se nos enseñó Que Pedro dijo No tengo dinero conmigo Pero lo que tengo Te doy Eso es lo que tenía La iglesia Tenía mucho para dar Espiritualmente hablando Y de verdad Y continuamos leyendo Y dice la blasfemia De los que se dicen Ser judíos Y no lo son Sino sinagoga De Satanás A continuación Me da el consejo En el 10 No temas Ese es el consejo No temas ¿Por qué? Ah Porque Vas a padecer He aquí El diablo Echará a algunos De vosotros En la cárcel Para que seáis probados Y tendréis Tribulación Por 10 días Pero tú Sé fiel Hasta la muerte Ese es el otro consejo Sé fiel Hasta la muerte Y yo A continuación Viene la promesa Yo te daré La corona De vida Y nuevamente Cierra El que tenga Oído para oír Oiga Lo que el Espíritu Dice en las iglesias Otra promesa El que venciere No sufrirá daño De la segunda muerte ¿Por qué promete Esto el Señor? Lo leímos En el capítulo Número 10 Vas a sufrir Tribulación Te van a meter A la cárcel Muy posiblemente Te maten Por eso Aquí está diciendo La promesa No sufrirá La segunda muerte Y también le dice Yo te daré La corona de vida Y Jesús Se presenta Como el que vivió El que murió Pero ahora vive Es decir Puede ser Que te maten Puede ser Que sufras una muerte Pero no vas a sufrir La segunda Y así como yo morí También vas a vivir Es la promesa Que está haciendo Jesús aquí Y lo más curioso De todo Es de que Muchas de las promesas Que nos está diciendo Ahí el Señor También se nos pueden Aplicar a nuestra vida Será que tengas Muchas presiones Quieres Quieres mantenerte Mantenerte fiel a Dios En tu cuarto Y tus compañeros No te dejan Quieres venir a la iglesia Pero se te hace muy pesado El Señor te dice No temas Sé fiel Y ahora La promesa Siempre va más arriba Que la prueba La prueba Nunca va a superar A la promesa La promesa Siempre va por delante Así que hermanos La prueba Que se nos presente En este mundo Como dice el canto Si sufrimos aquí Reinaremos allí Esa es la promesa Del Señor Tu prueba Nunca va a ser Más grande Que lo que Dios Te promete Me da tiempo Todavía de Analizar La tres Y la cuatro Todavía tengo Un poco de tiempo Entonces Vamos a analizar Ahora A Pérgamo Pérgamo Es este Quiere decir Acrópolis O elevación Que problemas Tenía Pérgamo Bueno Como se presenta Jesús En el versículo Número 12 Dice Escribe al ángel De la iglesia En Pérgamo El que tiene La espada aguda De dos filos Dice esto La espada aguda De dos filos Que significa Una espada La palabra De Dios Entonces Por qué será Que se presenta Así Jesús Vamos a seguir Leyendo A continuación Jesús reconoce A la iglesia Bueno Algo interesante En Esmirna Es de que Esmirna No tiene Ningún reclamo Esmirna No tiene Ningún reclamo En la que acabamos De pasar No tiene Ningún reclamo Pero en esta De Pérgamo Si va a tener Vamos a leer El versículo 13 El reconocimiento Yo conozco Tus obras Y donde moras Donde está El trono De Satanás Pero retienes Mi nombre Y no has Negado mi fe Ni aun en los días En que Antipas Mi testigo fiel Fue muerto Entre vosotros Donde mora Satanás ¿Quién era Antipas? Antipas fue un Mártir Que pues Como su nombre Lo indica Murió Precisamente Por la fe En Jesús Va el reclamo Pero tengo Unas pocas cosas Contra ti Que tienes ahí A los que retienen La doctrina De Balaam Que enseña A Balaam A poner tropiezo Ante los hijos De Israel A comer Las cosas Sacrificadas A los ídolos Y a cometer Fornicación ¿Qué es la doctrina De Balaam? ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Se acuerdan? Bueno Yo creo que si se acuerdan De la burra Que habló ¿No? Bueno pues El profeta Era Balaam ¿Qué doctrina Es la de Balaam? Recuerden Cuando Balaam Iba a maldecir Al pueblo de Dios No se pudo Pero Este Puso Otra opción Les dijo Miren Ahí están las mujeres Vamos a ver Si con ellas Si pueden Entonces Meten al pueblo De Israel Con esas mujeres Y Ahora si cae El pueblo de Israel ¿Qué son? ¿Qué es esto entonces? Bueno Número uno La doctrina de Balaam Se dice Que representa Las falsas profecías Es decir Él iba a profetizar Contra el pueblo de Dios Cosas falsas Entonces Representa la Falsa profecía Y también representa La fornicación Es decir Se une gente Que no es Del pueblo de Dios Con otras personas Por eso es de que Jesús se presenta así Como aquel que tiene La espada de dos filos ¿Por qué? Porque cuando nosotros Estudiamos la palabra De Dios Cualquier doctrina Falsa No prevalece Vamos al versículo Número 15 Dice Y también tienes A los que retienen La doctrina De los nicolaitas La que yo aborrezco Se dice que los nicolaitas Serán un grupo de herejes El versículo 16 Por tanto Arrepiéntete Nuevamente El consejo Arrepiéntete Pues si no Vendré a ti pronto Y pelearé con ellos Con la espada En mi boca Es decir Voy a pelear Ahora sí Con la palabra de Dios Voy a Con la Biblia Voy a pelear básicamente Es el mensaje Que nos tiene para nosotros El 17 El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a las iglesias Al que venciere Daré a comer Del maná escondido Y le daré Una piedrecita blanca Y en la piedrecita Escrito un hombre nuevo El cual ninguno Conoce Sino aquel Que lo recibe Que le va a dar De recompensa El maná escondido Porque el maná escondido Ustedes saben Que también Se hace referencia A la palabra de Dios Como el pan No El pan Bueno Aquel que venza Va a conocer Verdaderamente la verdad Y de igual manera La piedrecita blanca La piedrecita blanca Se hace referencia Aquí en Apocalipsis Porque anteriormente Cuando alguien Era juzgado Si El resultado Era en contra Se le daba Una piedra negra Con su nombre Condenado Y al que era justificado Se le daba Una piedrecita blanca Notan Y con su nombre Ahí Notamos Cuál es el paralelismo Que aquí se quiere dar Y de igual manera En las olimpiadas No está aquí Este muy seguro De esto Los autores Que dicen esto Pero de igual manera Dicen Que a algunos Se les daba La piedrecita blanca Que ellos se ganaban Las olimpiadas Entonces nosotros Podemos ver ahí Al que venciere Le voy a dar La piedra Lo hacían para que ellos Lo pudieran comprender Entonces La La El consejo Que da aquí Es arrepiéntete Nuevamente Vamos a pasar Por último Al mensaje A Teatira Teatira Significa Este Ciudad De la hija Cuál es La descripción Que hace aquí De Cristo De sí mismo Bueno Aquí él se presenta Dice Y el ángel Y escribe Al ángel De la iglesia En Teatira El hijo De Dios El que tiene ojos Como llama de fuego Y pie semejante Al bronce buñido Dice esto Vamos a saltarnos Un poquito A lo que sería La reprensión Cuál era la reprensión Aquí contra Teatira Bueno La reprensión Era Toleras A Jezabel Y tienes Entre ti Fornicación E idolatría No creo Que en ese tiempo Ya todavía Una mamá Que se atrevía A ponerle A su hija Jezabel Después de todo Lo que pasó Ya en el Antiguo Testamento Entonces aquí Está hablando De una Jezabel Pues obviamente Simbólica ¿Quién era Jezabel? Bueno Ella era La encargada De seducir A los demás Para que estuvieran A su favor Si lo pasamos A nuestros Temas actuales Sería Malas influencias Que te llevan A tomar Decisiones Equivocadas Entonces eso es Lo que reprende ahí Y el consejo es Lo encontramos En el versículo Número 25 Pero lo que tenéis Retenedlo Hasta que yo venga Pero lo que tenéis Retenedlo Hasta que yo venga El 26 Promesa Al que venciera Y guardara mis obras Hasta el fin Yo le daré Autoridad Sobre las naciones Y las regirá Con vara de hierro Y serán quebradas Como vaso De alfarero Como yo también La he recibido De mi padre Y le daré La estrella El de la mañana El que tenga Oídos para oír Oiga Lo que el Espíritu Dice A las iglesias Notan El capítulo 2 Es una carta De Jesús Para ti Está lleno De consejos Cada vez Que abras tu Biblia Siempre piensa Que Dios Tiene un mensaje Para ti Y en este capítulo 2 Nos está diciendo Jesús Sabes que Arrepiéntete Número 1 Es el primer consejo Que se da El segundo consejo Que se da Es no temas Se fiel hasta la muerte El tercero es Puedes caer Pero arrepiéntete Nuevamente Y el cuarto Mantente fiel Y reten Lo que tienes Hasta que yo venga Esos son los mensajes De Dios Para su iglesia Pero es el mensaje Que tiene también Para nosotros Tú eres la iglesia Yo soy la iglesia Este mensaje Es para nosotros Entonces hermanos Estas promesas Son para nosotros También Él nos promete Al que venciere Le daré de comer De la luz de la vida Al que venciere Le daré el mané Escondido De igual manera Al que venciere Le daré derecho A regir sobre las naciones Todas esas promesas Las podemos tener A nuestra mano Si somos fiel a Dios Entonces Que es lo último Con lo que quisiera Cerrar esta tarde El mensaje De las siete iglesias No vimos todas hoy Pero siempre Es un mensaje De amor Veamos el libro De apocalipsis No como un libro De bestias De terror De pánico Sino como el mensaje El último mensaje Que Dios tiene Para nosotros Cada vez que abramos Nuestra vida Por la mañana Digamos Señor Que mensaje Tienes para mí De esa forma Las promesas Que se mencionan Aquí pueden ser Para nosotros Incluso hoy en día Pero hay un requisito Óyelas El que tiene oído Oiga Porque el que oye Cree Y el que cree Obedece Y solo el que obedece Cree Hermanos Oigamos siempre El mensaje Del Señor Que siempre podamos Escudriñar su palabra Y si tenemos oídos Oigamos siempre La palabra de Dios Que tiene para nosotros Cada día Al despertar Y sigamos estudiando El libro de Apocalipsis Que sin duda alguna Nos encontraremos pronto Con el autor Dios los bendiga hermanos